Emilia Núñez Que vas a olvidar Que yo puedo entender Tu rabia, todo y todo tu motivo Pero yo que haré Con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida Así me pesa la culpa por la cosa que te he Yo a mí me duele la vida Por lo que ahora me pide Y yo sé que no te gustó ¿Qué? Pero así me hizo Dios ¿Cómo? Bandido, sin vergüenza Ay, pero así me hizo Dios ¿Dónde estoy enamorado? Y si me vaya a dejar Déjame Así se puede quedar Seguida Y si me vaya a dejar Déjame Así se puede quedar Seguida Que yo lo que hago es recetar Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es recetar Me curo solo las heridas Que vivan las canciones bonitas del Vallenato Que vivan, que vivan, que vivan Que vivan, que vivan ¡Vaya, chima! ¡Vaya, chima! Mi vida Y comencé a luchar Cuando me enamoraron Tus besos Pero ahora te vas Y me entiendo Y me entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No te importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele Que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Fui su pretexto Es que siempre vives sola No caes en cuenta Que tú también has fallado Así me pesa la cuibos Por las cosas que te A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Y yo sé que no te gustó ¿Qué? Pero así me hizo Dios ¿Cómo? ¡Mapido! Sinvergüenza Pero así me hizo Dios ¡Cómo! Y así no lo aceptan a uno Que te bailan Y si me vaya a dejar Déjame Así te puede quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Déjame Así te puede quedar Tranquila Así es que ¡Mapido! 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 ¡Gracias!